Toffee Toffee era un perrito feliz. Le encantaba dar largos paseos con mamá. Pero desde hace un tiempo, ella está muy cansada para salir. Siempre tiene mucho sueño y dice que sus pies están hinchados. Igual que su panza, pensaba Toffee. Algo raro le ocurre a mamá, pues se molestó mucho cuando traté de reventar el gran globo rojo que tenía escondido bajo su blusa. No lo entiendo. Es nuestro juego favorito después de cada cumpleaños. Toffee estaba aburrido en casa, esperando tener mejor suerte cuando papá llegara del trabajo. Alicia, su vecina, le explicó que mamá estaba esperando un bebé. Toffee no entendió mucho de qué se trataba el asunto y decidió preguntarle a sus amigos del parque. Un bebé, qué pena por ti, amigo, gritaron todos. Tus amos ya no van a tener tiempo para cuidarte. Nunca más vas a ser el preferido de la casa. No te van a querer más. Pobre Toffee, ahora sí estaba preocupado. Ni los mimos de Lola, la viejísima perra de Alicia, lo ponían contento. Es verdad que ya no les importo, pensó Toffee. Ayer hice un hoyo inmenso en el medio del jardín y nadie se dio cuenta. Para aumentar su preocupación, unos días más tarde, tomaron su camita, sus platos y su comida y lo llevaron de vacaciones donde tía Lita. Toffee estaba muy apenado. Pero mamá se dio cuenta de su tristeza y le explicó que la separación sería por muy poco tiempo. Toffee conocía la casa de tía Lita. El piso brillaba como espejo y desde la entrada se podía adivinar quién era la reina de la casa. En este caso, una gata de muy malas pulgas. Pasó una semana y Toffee tuvo que regresar a casa. Nunca supo la razón. Si fue por jugar un poco con las medias de la tía. Quizá por tratar de esconder un hueso en la maceta de la planta del salón. ¿O por qué la gata comenzó a perder pelo en forma alarmante con su presencia? Toffee volvió feliz a casa. Un día, mamá y papá salieron muy apurados dejando a Toffee en casa de Alicia. Algo raro está pasando, pensó Toffee. Alicia le dijo que ellos iban a la clínica, pues el bebé venía en camino. En un par de días regresaron a casa y traían con ellos un paquete que hacía unos ruidos raros. Desde donde aparecieron unos piececitos pequeñísimos. Por fin, Toffee supo lo que era un bebé. Mamá, papá y Toffee se dedican a cuidarlo. A veces resulta cansador. Pero es siempre muy divertido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!